Los pingüinos de Humboldt se encuentran en peligro de extinción. El polluelo comienza su ciclo de vida como un huevo fértil, cuidado celosamente por sus padres y vigilado por sus cuidadores. Sale del cascarón y de inmediato se lanza de una aventura a la siguiente. Acompáñenos en este viaje de crecimiento y descubrimientos. ¡Wow! Desenvolví y había un pingüino. En Infancia Salvaje, Pingüinos. Infancia Salvaje, Pingüinos. Este pingüino hembra se sienta sobre dos huevos recién puestos. Con ella se encuentra su compañero, Aleta Marrón. Su nombre se debe a una banda de identificación marrón que posee en su aleta izquierda. Con 33 años, es el más viejo de los pingüinos en cautiverio. En su hábitat, los pingüinos por lo general no viven más de 20 años. La hembra se llama Intensa. Tiene alrededor de 20 años y su nombre se debe a que cuando era un polluelo, dormía mucho. En otras palabras, dormía intensamente. Fue madre de una docena de pichones. Su hogar es un edificio con cúpula llamado el pingüinario, ubicado en el zoológico de Oregón, en Porda. Además, es el hogar de otros 41 pingüinos, que por lo general crecen hasta los 60 centímetros de altura y pesan aproximadamente 4 kilos y medio cuando son adultos. En resumen, los pingüinos son aves que en vez de volar, nadan. Para atrapar pequeños peces, confían en su excelente visión submarina, su sistema de ecolocación y su capacidad para retener la respiración bajo el agua durante más de 20 minutos. Buen muchacho. Sean St. Michael comenzó a trabajar en el pingüinario durante su adolescencia. Siempre estuve tan interesado en ellos que no solamente paso mucho tiempo aquí en el zoológico de Oregón, sino que también trabajo mucho con los pingüinos en su hábitat natural. La época reproductiva es de enero a junio. Este año tenemos cinco nuevos bichones. Ricky Yasolino, colega de Sean, también desarrolló desde muy joven su pasión por los pingüinos. En el jardín de niños, una vez la maestra nos preguntó qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo quería ser cuidador en un zoológico. Y recuerdo que también tuvimos que dibujar lo que queríamos ser. Y yo traté de dibujar un pingüino. Claro, parecía un balón con palitos a los lados que simulaban las aletas. Es muy lindo saber cuando uno es pequeño, solo con seis años de edad, qué es lo que uno quiere ser cuando sea grande. Él es mochica. Tiene 13 años y... es un gran amigo. Sean y Rick creen que la personalidad de cada pingüino es única. Si bien la mayoría de los pingüinos prefiere estar con otros de su especie y no con seres humanos, mochica es una excepción. Nunca ha formado pareja y prefiere la compañía de sus cuidadores. Su manera de demostrar satisfacción es semejante al ronroneo de un gato o cuando un perro mueve la cola. A pesar de la actitud de mochica, Rick sabe que los pingüinos no son mascotas, sino que son animales salvajes. Cuando se irritan, pueden hacer mucho daño con sus picos. La mayoría de los cuidadores interactúa mínimamente con los pingüinos para evitar lo mejor posible las condiciones de su hábitat natural. La excepción de esta práctica se da en la temporada en la que anidan. Entonces, esto es un nido de pingüinos. Y será su hogar durante los próximos seis meses. Un nido es algo muy fácil de construir. Es espacioso por dentro, como... para albergar a dos pingüinos y un pichón de pie. Dentro del nido, colocamos un material absorbente. Una especie de acerrín para gatos que colocamos por debajo. Y luego, por encima colocamos una esterilla especial. Es para mantener a los pingüinos separados del acerrín. Mantiene los huevos limpios y separados del polvo. Además, en la parte superior del nido, tenemos un hueco para el aire. Esta es una forma no invasiva de poder observar y ver lo que está sucediendo con los huevos o los pichones dentro del nido. Además, también, aquí tenemos una puerta. Esta puerta se desliza por este riel en la parte posterior del nido. Y es para tener fácil acceso. Nos permite acceder fácilmente a los pingüinos o a los pichones, pero, por supuesto, no es la entrada que usan los padres. Ellos utilizan esta. Esta de aquí adelante. Esta pequeña puerta. Aquí... es el tamaño exacto para los pingüinos. El nido está ubicado junto a las rocas. Lo colocamos detrás de ellas. Por supuesto, delante hay un gran pasaje por el que los pingüinos pueden ingresar a su nido. De esa forma, podemos colocar los nidos allí. Y el público no necesariamente los ve, porque, como pueden ver, es un lindo hogar para los pingüinos, pero no es muy pintoresco. Tal como aleta marrona e intensa, los pingüinos, por lo general, forman pareja a una edad muy temprana y son monógamos de por vida. Dos veces por año, en la primavera y el otoño, se reproducen. Es ahí cuando cada una de las trece parejas del pingüinario recibe un nido en el que se van a aparear, van a incubar y van a nacer pichones. Estos pingüinos pertenecen a una especie conocida como de Humboldt, nativos de la costa de Perú y Chile. Tradicionalmente, construyen sus nidos con excremento de ave, comúnmente llamado guano. Pero cuando se descubrió que el guano podía ser vendido como fertilizante, la gente comenzó a llevárselo. Los expertos afirman que la recolección de guano, la pesca desmedida y los cambios climáticos han contribuido a un descenso en la tasa de nacimiento de los pingüinos. En la actualidad, solo queda un 2% de años anteriores, unos 20.000 ejemplares. Para construir los nidos de los pingüinos en cautiverio, se utiliza madera y tornillos. Quizás los descendientes de los pingüinos que nacieron en estos trece nidos, alguna vez puedan llegar a repoblar las colonias naturales de pingüinos. Cuatro semanas después de preparar los nidos, a Sean le sorprende descubrir que hubo acción dentro del nido número uno. Han puesto huevos. Ahora tenemos dos huevos en este nido. Y los padres orgullosos los protegen celosamente. La pregunta es si los huevos son fértiles. Para descubrirlo, Sean debe examinarlos. Bien, veamos. Muy bien. Lo primero que miden Sean y Rick es el tamaño de los huevos para controlar su crecimiento. El tamaño es 55.1. 55.1. Bastante grande. Luego los pesan. 110.2. Por último, a cada huevo le asignan un número para que los empleados del zoológico puedan diferenciarlos. Y a pesar de parecer tranquilos, Sean y Rick en realidad están muy nerviosos. No me tomo vacaciones ni pido días de licencia, porque realmente me gusta estar aquí. En esta época del año es el mejor trabajo que alguien pueda tener. En el nido, paleta marrón e intensa esperan que les regresen sus huevos. Mientras tanto, Sean está llevando a cabo la prueba más importante de todas. Un examen de los huevos a trasluz. Con la ayuda de un poderoso rayo de luz, Sean observa el cascarón para descubrir si hay vida dentro. Bien, este es el huevo número uno. Y parece que no es fértil. No, no lo es. A veces, el 80% de los huevos son fértiles. Pero otras veces, el porcentaje de fertilidad cae al 20%. El corazón de Sean late cada vez más rápido. Toma el segundo huevo y lo ilumina. Este se ve bien. Sí. Este definitivamente es verde. Sean puede ver claramente que dentro se está formando un pichón. Está justo allí. ¿Lo ves? Se mueve hacia adelante y hacia atrás. Es lo que esperaban los dos cuidadores. Y de lo que depende el futuro de los pingüinos de Humboldt. La promesa de un nuevo pingüino es un paso más en el camino de la supervivencia de la especie. El huevo infértil es reemplazado con uno sustituto. Intensa no notó el cambio. Pero la presencia de dos huevos va a mantener el peso.